Hablar, pero realmente la señora está cegada, cegada y creo que a veces hay gente que con tal de ocultar una gran verdad, mienten de una forma descarada. Yo no le creo absolutamente a la señora nada de lo que ella ha dicho, no le creo tampoco a su hija, tampoco se lo creo nada, porque creo que ha caído en una serie de contradicciones porque ni siquiera ha sabido mantener sus mentiras. Cuando uno miente por lo menos tiene que tener un argumento coordinado totalmente que no lo varíes todos los días, pero te preguntan todos los días y todos los días lo varías, es así, por eso dicen en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Y esta señora ha dicho cosas espeluznantes, ¿no? Ella dice, no, si yo sabía que estaban separados. A ver, vamos mejor, porque realmente hay algo en esta señora que me hacía rechazarla, no es algo, su figura es, me genera una cuestión de rechazo. No sé por qué. Dice, le dicen que opinaba de Lampay y ella dice, no, estuvieron mal porque ella no debió confiar en lo que supuestamente acordaron, en que hasta diciembre iban a estar juntos, pero cada uno hacía su vida. Melisa estaba destruida, pero no por el Lampay, porque él ya lo sabía. Le dijo que iba a hacer el comunicado y él le dijo, bueno, hazlo tú porque eres la figura pública. Yo no. Ella estaba destruida del anuncio que él hizo. Cuando ella me contó que le, y le dije bien claro, no debes estar viviendo ahí. ¿Ya ves lo que pasó? O sea, tratar de escudarse en esta posición burda, de que ellos ya habían hablado, de que ellos estaban viviendo una farsa, de que cada uno hacía su vida, de que él ya sabía que le gustaba Anthony Aranda. A mí me parece súper, súper deshonesto que esta señora salga a decir eso. Que hemos escuchado al Gato Cuba por primera vez hablarnos de lo que pasó, y yo solamente les pregunto, con la experiencia de vida que uno maneja. Los periodistas a veces somos como los policías. Tanto tiempo viendo tantas cosas. Cómo el ser humano puede ser de mentiroso, de cambiante, de deshonesto, de tener bajas pasiones. Todo eso lo vamos viendo y vamos aprendiendo un poco a distinguir las variedades de seres humanos que se nos acercan. Yo le creo al Gato Cuba y lo que dice me parece honesto, sincero. No tendría por qué mentir, porque él hubiera quedado súper bien si él decía, es cierto, estábamos separados, estábamos separados, vivíamos en el mismo techo, pero cada uno hacía sus cosas y nadie se metía en la vida del otro. Hubiera salido ganando, porque nadie hubiera dicho, oh, le pusieron los cachos, es un cachudo, el gato cornudo, lo cuernearon, no, nadie, ninguna barra le hubiera gritado en un estadio cornudo, ninguna barra le hubiera gritado activador o bailarín o Anthony, como dicen siempre las barras de los partidos de los equipos contrarios, que siempre se valen de este tipo de cosas. En los camerines nadie le hubiera tomado el pelo. Entonces él, para la sociedad machista, para sus amigos, para su familia, él hubiera salido súper bien. Y yo creo que Melisa Paredes pensó que él la iba a secundar en ese comunicado para quedar bien librado, para que nadie lo acuse de cachudo. Pero este hombre parece que tiene otra crianza, otros códigos de honor, porque él dice, para mí la lealtad es lo más importante. Las tentaciones se me pueden aparecer a mí, se le pueden aparecer a ella, a ambos, pero está en uno decir que no. Está en uno no sucumbir a las tentaciones. Entonces, esa es su posición. Entonces, él, arriesgándose a que todo el mundo le diga de todo, él dijo, no es cierto, me acabo de enterar que mi esposa acaba de finalizar el matrimonio. Entonces, ¿ahora para qué? Ellas, dale, que no estaban juntos, que él sí sabía. Yo, no, cuando él se enteró, vieron que todo se derrumbó y lo han escuchado hablar. Yo no lo hubiera tolerado, dice él. Y ahora que van a ver la entrevista que le hago a él con Ale Venturo, su nueva enamorada, hablan y él dice, yo estaba preocupado y tenía que preguntarle a ella si sus valores eran los mismos que los míos. Yo no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. Y habla de lealtad, de honestidad, de fidelidad. De eso hablan, porque de eso se trata una pareja, tener los mismos valores. Tú puedes disculpar muchas cosas en tu pareja. Cosas triviales, de costumbres, no sé, de caracteres. Pero si ya tú no piensas lo mismo que yo en cuanto a valores, si para ti la fidelidad es la última rueda del coche, eso no va a funcionar nunca. No va a funcionar, no hay forma que se encaje. Entonces yo no entiendo cómo esta señora sigue dándole y dándole. No le entiendo. Tal vez algunos justifiquen y digan, bueno, es que es madre. Está bien, uno es madre, pero también uno es pensante. Y los hijos tremendos, tremenda ella, grandotota. No puede defenderse sola y no puede la señora en vez de... Mejor se quede en su casa y le dice, mi hijita, esta es tu vida, esto fue lo que hiciste, arréglatelas.